Oye, a ver. ¿Ya nos vas a contar? La la revista de que dirige Gilberto Barrea el día de hoy, TV y novelas. Entrevistaron a Rosa María a la productora. No, Gueron. No, Gueron. Entonces, le preguntan, pues, ¿qué? ¿Qué se espera, no? Que los cinco que van a llegar a la final, le dice ya no, van a ser cuatro. ¿Cómo que cuatro? Entonces, este miércoles van a a cambiar la la mecánica, entonces van a sacar a uno más que sale el viernes. O sea, imagínate, uno de ellos no llega a la final y el viernes se va. Híjole, lo que les va a provocar eso al Team Infierno, ¿no? Porque ahí ya estaban celebrando que los cinco del Team Infierno quedaron en la final y anunciaron a Barbie como la última eliminada de de esta temporada de la casa de los famosos, pero ¿y y se sabrá qué van a hacer o? No, no, no lo sé exactamente, pero van a ser alguna dinámica, alguna mecánica, van a sacar uno, yo creo que tiene que ser Bayer. Ay, ojalá. Yo creo que yo creo que tiene que ser el el diputébol este. Uh-huh. El ex diputébol, el ex encueratriz, el ex intento de cantante, el ex intento de actor, el ex remedo de político, este el que dice que ayudarle a un niño a conceder su acta de nacimiento es un show, es una telenovela y que. Aprovecharse de un niño, ¿no? Aprovecharse y el señor que va y y amenaza a a personas en condiciones de calle. Claro. Que si vienen en programas de televisión no se la van a acabar con él. No, y además lo importante también es de que no crean que esos son personajes, ¿eh? O sea, es un experimento donde se muestran tal como son y y lo que hemos visto de cómo le habla a a las mujeres y está de está de miedo, ¿no? A ver. Esa manipulación. Supiste lo que hizo con Nicola. Sí, sí, supe. Ok, bueno. Lo de Nicola es como para que lo hubieran sacado del reality en ese instante. Uh-huh. A él, a Denigrid y a Wendy, a los tres. Uh-huh. O sea, no nos hagamos güeyes. O sea, los tres lo cometieron, pero el más burdo fue Mayer. Sí. El que le abrió las pompas y le echó la crema y lo amenazó con meterle un cepillo y demás fue casi una violación. Entonces. Y eso no es divertido. Él no puede ser el ganador. Simple y sencillamente él no puede ser el ganador por ese sencillo hecho. Híjole, pues ojalá así sea, pero tristemente hasta este momento que hemos visto la casa de los famosos, lo que ha demostrado la gente es que le gusta ver ese tipo de cosas. Tristemente, ¿no? Sí. Porque tenemos a veces muy poca memoria de todo lo que este señor ha hecho. Entonces, ver lo que se sigue salvando y ver lo que sigue como entre los primeros lugares, pues sí, da mucha pena saber que a la gente le está gustando ese tipo de cosas, ¿no? Que aún, porque en otro reality a un concurso, a dos concursantes lo sacaron cuando cuando trató de toquetear a a otra mujer dentro del reality. ¿En cuál o qué? Y lo sacaron donde estuvo la que la que era la supuesta novia de peso pluma con la que grabó un video, ¿cómo se llama? Que también Arturo Carmona, este, quería andar con ella. ¿En la casa de los famosos? No, 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 la otra, la otra que estuvo. En la casa de los famosos. En la casa de los famosos. Estados Unidos. Ella, ya ves que estuvo ella con Arturo Carmona, ¿no? Y Arturo Carmona, pobrecito, estaba bien enamorado y lo batearon quién sabe cuántas veces. Ah, pues ella va a a la casa de los famosos, no me acuerdo si creo, en Brasil y hay dos chavos en una borrachera intentaron toquetearla y a ellos dos los eliminaron del reality por faltarle el respeto a su compañera. Pues a mí me gustaría saber por qué. Dania, gracias, me dice María Rodríguez, Dania, gracias. Entre Endemol, entre Endemol y Televisa no toma un cárcel en el asunto, eso me parece un delito. Y lo que tú ves de esta chava que pasó allá en ese reality, o sea, no era tan fuerte como lo que se vio acá con Nicola, porque aunque ellos dicen que haya sido broma, creo que ya rebasas todos los límites del respeto. Acá se ve cuando la chava está sentada y el muchacho le baja así la mano, le intenta bajar la mano para tocarle las pompas y ella se mueve así como para defenderse. Ah, pues por eso lo sacaron a los dos chavos al otro día del reality, entonces ahí sí no se estuvieron con cosas de que, ay, es chistoso, vamos a pasar esto, a la gente le gusta, pues no, la verdad es que es una falta de respeto. Ah, me gustaría que dieran una entrevista, no sé, alguien de Televisa. Oye, pues se va a poner muy bueno entonces lo que nos estás diciendo, ¿eh? Sí, sí. O sea, porque ellos ya se juran en la final, o sea, ya están, ayer estaban, pero ya de que vamos a estar en la, estamos en la final los cinco, los cinco del Team Infierno y que ya no les importa quién gane, porque ya cualquiera que gane de ellos se van a sentir conformes que yo no lo creo, la verdad yo no creo eso de que Poncho diga, ay, no, no importa, ya que gane el que sea, pero ya llegamos a los cinco, la verdad yo no lo creo, porque Poncho no es así, él va a ganar y lo dijo desde el primer momento. Sergio Mayer también no creo que se quede conforme con que cualquiera del Team Infierno gane, porque tampoco es así el señor, sabemos la soberbia y la prepotencia con la que siempre se ha manejado, entonces ojalá que gane Wendy, creo que es la que ha dado más contenido, ¿no? Que ha causado más momentos divertidos, entonces ojalá que gane ella, pero pues repito, hemos visto que a la gente le está gustando ese tipo de cosas y ni modo, pues hay que respetar cada quien, ¿no? Exactamente. Exactamente.